¡Piensa animal! ¡Ah, mira esta! ¡Ay, aquí ella está pensando! ¡Oh, y qué cariñosos son los elefantes! Y el elefante está pensando ¿Está trompuda o quiere beso? ¡Chica trompuda! ¿Está trompuda o quiere beso? A ver, fíjate Aquí él está pensando Aquí rascándole la pancita En cambio el perro está pensando ¡Ay, esa no es mi pancita Pero tú síguele! ¿Entonces qué? ¡Piensa, al ratito va a llegar al hot dog! ¡Ay, esa está buenísima! Fíjate, aquí el señor está pensando Día perfecto para pasear con mi oso Y el oso está pensando Solo me lleva para poder meterse al carpool ¡Con un oso! Vamos con la última, Villalpano Fíjate, aquí el humano está pensando ¡Ay, qué changuito tan amigable! Y el monito está pensando Me das de tu congelada Y yo te doy de mi plátano ¡Ay, qué changuito!